Amigos y hermanos, hoy celebramos una fiesta, una memoria de dos santos que muchas veces no conocemos, no recordamos, no sabemos de ellos, los santos Pacomio e Hipólito, los dos fueron mártires, contemporáneos. El uno fue Papa, Pacomio, Hipólito fue presbítero. Contemporáneos, ambos sacerdotes, buscaron lo mejor para la Iglesia. Desterrados a Cerdeña, renuncian al papado y mueren mártires. Ponciano, de la antigua y noble familia de los Calpurni, fue elegido Papa en el año 230, el primero en ser deportado y primero que renunció. Fue Hipólito quien fue elegido anti-Papa por sus seguidores. Ante el gesto de la renuncia de Ponciano, también él renuncia y muere reconciliado con la Iglesia en el año 235. Fue enterrado en la vía Tiburtina y Ponciano en las catacumbas de San Carixto. Hay una cosa muy interesante de San Hipólito y es la plegaria eucarística número 2, que es la que muchas veces realizamos los sacerdotes, que el Concilio Vaticano II recuperó de una manera extraordinaria, la plegaria número 2, para la consagración, con el prefacio y con la oración después de la comunión, después de la consagración, es elaborada por San Hipólito. Nuestros hermanos del Medio Oriente, cuando ven, cuando leen esta, o cuando oran esta plegaria, siempre nos recuerdan, esta originalmente era la plegaria eucarística para la consagración, con el prefacio y con las oraciones, propia de San Hipólito. Un dato muy hermoso de este santo y de toda la vida que experimentaron en medio del martirio y cuando estaba apenas construyéndose lo que hoy en día es la Iglesia. Vamos entonces, y en plenas persecuciones, vamos entonces con el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, 1 al 5, 10, 12 al 14. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, en verdad les digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están siempre viendo en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentran, en verdad les digo, que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se le habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el amor de Jesucristo por los niños. También recordamos el texto de Más le valiera a alguien que escandalice a uno de estos mis más pequeños, que se atara una piedra de molino y se anojara al mar. Esto nos hace pensar en todas las historias que ha habido, desafortunadamente, dentro de la iglesia, pero también dentro de familias, dentro de tíos, dentro de profesores, dentro de hombres que ejercen autoridad sobre otros que son más frágiles, más pequeños o subordinados a ellos. Las historias de violación, las historias de abuso sexual y abuso de poder, que son muy semejantes lo uno de lo otro, el Papa ha insistido en la gravedad, gravedad, de cualquiera de nosotros como miembros de la iglesia, clérigos o no clérigos, laicos, directores, catequistas, profesores, rectores, pero también papás o mamás o empleados o tíos y peor aún, personas que ejercen autoridad sobre un pequeño o sobre un hombre que se siente frágil y subordinado. Todos los escándalos que hemos visto, todo lo que hemos sabido, todo lo que hemos conocido, ha producido un profundo escándalo. Todo ha producido que incluso muchos de estos pequeños, seres humanos sencillos y puros de corazón, hayan tomado la decisión de abandonar la iglesia, de no creer en Dios, porque nosotros los hemos escandalizado. Escandalizar significa quitar la imagen, borrar la imagen de Dios para que no crean en Él. Por eso siempre será gravisísimo que cualquiera, cualquier hombre o mujer ejerza escándalo, produzca escándalo en uno de los más pequeños. Jesucristo los quiere a todos a su lado. Si precisamente no quiere que los escandalicen, mucho menos quiere que los asesinen, como está ocurriendo actualmente en las guerras, como está ocurriendo en el Medio Oriente. No es voluntad de Dios que familias enteras tengan que huir al desierto a pasar hambre y a morir de hambre o de frío o de calor por culpa de una guerra, por culpa de una persecución. No es voluntad de Dios que haya niños muriendo de hambre. No es voluntad de Dios que haya niños en medio de bombardeos siendo asesinados. No es voluntad de Dios que haya niños que están siendo abortados, asesinados en el vientre de su madre y cortados en mil pedazos para ser utilizados sus órganos, para vender productos cosméticos y de otras cosas. Esto es una aberración y es un horror cuando hablamos precisamente de hacer un retiro espiritual el próximo domingo 18 de agosto. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esto, en reparación al Sagrado Corazón de María, es porque todos estos asesinatos están produciendo un profundísimo dolor en el corazón de María Santísima y en el corazón de su Hijo Jesucristo y el Dios Padre. Dios dice no más, no más, no más asesinatos de bebés inocentes, no más muertes de pequeños que hubieran sido instrumentos de salvación y que no son por su intercesión y su martirio, pero que los quiero vivos, los quiero sanos, los quiero llenos de mí, dice el Señor, y haciendo obras grandes y no siendo asesinados cuando ni siquiera se les ha dado la oportunidad de nacer. Que Dios los ayude a cambiar todas estas historias de dolor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.